Me gusta el reggaeton y bajamos de Nicaragua Esto un perreo sucio detonando a to' los nahuas Si nos faltas el respeto por ley que te damos el agua La zona está caliente pa' mi que se puso fragua Ey, ey, ey Me gusta el reggaeton a los flowchecina Pa' que los bossy los perree hasta la vecina Es que el piquete está regao' por to' las esquinas Se distribuye por el mundo y no es cocaína Es que me gusta el reggaeton a los flowchecina Pa' que los bossy los perree hasta la vecina Es que el piquete está regao' por to' las esquinas Se distribuye por el mundo Ando volando y no ando con alas Tirándole reggaeton a esta chavala Porque le gusta la calle a los marco ni para Razonando del piquete que no se compara Hablando claro, esto es un perreo de antes Porque gusta el reggaeton que suena gigante Y yo no jalo ni soy un maleante Pero tiro par de punchline como detonante Solo prende la bocina pa' que te lo goce Pa' que te lo goce, pa' que te lo goce Flow Calderón pa' que torres tosen Pa' que torres tosen, pa' que torres tosen Y como yankee darle a gasolina Que las chicas lo perreen junto a sus vecinas Me corto bonito chancho en Carolina Reggaeton de la mata tripeando en la esquina Me subí al ring y me puse los guantes Las esquinas se distribuye por el mundo Y ponte trending como en el TikTok Que el reggaeton de antes seguiré en el top Yo soy nuevo pero voy non-stop Pasión por horas en la villa es que no veo esto Vamos a prendernos, dale, vamos a darle Rebote esa nalgota que esto está que arte Al natural como Tego Calder Sábado rebelde, sábado rebelde, no es que yo te alarte Pero mueve esa nalgota como dice Huayna Y perreo no es perreo si no se acompaña Búscate una gata pa' enseñarle maña Comerse en la pista como la piraña Pa' detonarnos con el reggaeton Que las nenas se menean como Nibidón Vamos a bailar toda la noche hasta que salga el sol Te lo dice el de la nueva porque Me gusta el reggaeton y bajamos de Nicaragua Esto es un perreo sucio detonando a to' los nahuas Si nos falta es el respeto por ley que te damos el agua La zona está caliente pa' mí que se puso fragua Ey, ey, ey Me gusta el reggaeton a los flowchecina Pa' que el ujo si lo perree hasta la vecina Es que el briquete está regao por todas las esquinas Se distribuye por el mundo y no es la camina Y es el de la conexión Ey, indica doctore El científico en el ritmo Ey, indica hoxon Galaxy Music